¿Cómo están? Estamos nuevamente en la hora liberal con Ignacio Orione y un invitado de lujo, que es Rafael Gumusio. Hola. Rafael Gumusio. ¿Cómo estás? Gracias. Sí, bien. Yo soy conservador, así que no sé qué vamos... ¿Conservador? No. Bueno, tú escribiste un libro que se llama algo así, ¿Por qué soy católico? Sí, sí, sí. Pero era como un libro que era primero una invitación justamente a que las ideas conservadoras cristianas, católicas, son, creo yo, la única respuesta que tiene la izquierda, digamos. La izquierda, si quiere sobrevivir, debería adoptar esta idea cristiana. ¿Y tú eres practicante? No, no, no. Practico poco. ¿Pero hay alguna llama de la fe ahí en el interior? Estoy más de acuerdo con la ideología cristiana que un creyente... O sea, ¿te gusta la figura de Jesucristo, el mensaje del Evangelio? Sí, todo. La teología en general, estoy de acuerdo con todo. Pero me cuesta practicar y me cuesta creer porque soy una persona más desesperada, entonces me cuesta como... El rito, la hora ahí disciplinado. Claro, la confianza, la fe, sentir que estoy tranquilo y que... O sea, yo no creo que la micro va a llegar, voy a creer que Dios existe. Oye, nosotros siempre partimos presentando a nuestros invitados, bueno, tú eres muy conocido, pero le voy a robar, o pedir prestado más bien, la técnica de presentar a un amigo, Marcos Peña, ¿no? Que en su podcast, en vez de él presentar a sus invitados, les decía a sus invitados que se presentaran, haciéndole la siguiente pregunta. ¿Quién eres tú, Rafael? Bueno, yo soy un escritor de mediana edad, entrando a la vejez, que escribe novelas y que escribe también libros de ensayo y también hace periodismo. Intenta justamente responder esa pregunta que me acaba de hacer que todos mis libros tratan de responder sin llegar del todo a una respuesta clara. Ahora, tus libros son claramente, o no sé si claramente, pero tus libros son un cierto reflejo de una búsqueda de tus inquietudes políticas, culturales, sociales. Totalmente, son como... nos han de responder esto, o sea, ¿por qué me llamo así? ¿por qué nací aquí? ¿por qué nací en esta fecha? Todo eso me resulta misterioso, digamos, ¿por qué soy yo y no otro? En alguna parte leí una frase tuya respecto a tus libros que es como... todo comienza, todo se remonta a Rafael Gumusio, digamos, a tu historia, a tus raíces... De una familia muy política, ¿podrías contar un poquito de eso? Sí, sí, mi familia... Importante político chileno. Conservadores también, claro, mi bisabuelo era diputado, senador y periodista, y mi otro bisabuelo también... Bueno, muchos bisabuelos míos son políticos, lo que ha hecho que no tengamos ninguna fortuna, porque eran políticos, pero al mismo tiempo... ¿Políticos honestos? Sí, o tontos también, puede ser, pero le iba mal. O sea, cada cierto tipo, o sea, por ejemplo, mi abuelo ha estado auxiliado dos veces, cosa que es bastante rara en Chile, estar exiliado... ¿Dos veces? ¿Una con Pinochet y la otra con...? Con Ibaño. Con Ibaño. Así que, generalmente, sí, hay mucha política en mi familia. ¿Nunca te picó el bichito? No, no, no podría decirle a nadie que votara por mí, realmente sería como un abuso. Solo en plan Z, ¿no? Claro. En el programa que tenés. No, habría encantado ser designado, pero no creo que nadie me hubiese querido designar. Oye, complementando Rafael Gumusio y su biografía, 54 años, escritor, no puede encontrar la cifra exacta de libros, excepto una docena de cero, ¿no? Bueno, 13, 14, creo, sí. 13, según Lecturalia, encontré que un portal web que reseña libros, digamos, y autores, aparecen 13. 14, 5 novelas, 2 libros de relato, y ensayos y artículos, ¿no? Yo, uno que leí que me encantó fue Rey y Mendigo, que es sobre Nicanor Parra. Claro, sí. Están tus memorias prematuras, que fueron bien prematuras, digamos, cerca de los 30. Por qué soy católico, que estábamos hablando recién, y libros de relato y novelas también. ¿Qué te gusta más? ¿Novela, relato, crónica? No, me gusta todo, me gusta todo. Pero creo que las novelas son el lugar donde uno usa más todo lo que uno aprende, digamos. En esta novela, todo lo que aprendí escribiendo ensayos, escribiendo biografía, todo esto lo ocupé. Es más difícil, digamos. Es más difícil. Sí, claro. Oye, Rafael está hablando de este libro, para los que pueden verlo, Los parientes pobres, con una foto sugestiva, que está recién publicado por Random House. Le digo muy bien, yo lo busqué, me costó encontrarlo. En los portales Buscalibre está agotado, en las librerías físicas, en casi todo está agotado. Y que es un relato que es bien entretenido, bien interesante, porque trata sobre una familia, sobre 11 hermanos en realidad, que en cierta manera van rememorando su vida a través de la historia de su padre, pero de una manera bien imaginativa o creativa, en la forma en que se plantea, que es como una especie, no es un chat, digamos, pero como que asemeja a una especie como de WhatsApp familiar, donde todos van conversando y van relatando, digamos, estas anécdotas familiares en torno al padre, que es un personaje bien especial, ¿no? y que uno no sabe si es comedia, si es drama o tragedia. Es todo, porque hay comedia, hay drama, como son las familias, digamos. Y claro, toda la novela está basada en la idea de este gran padre ausente, que castra a sus hijos, que destruye a los que están detrás de él, pero que al mismo tiempo está viejo, ya no puede hacer nada, y sin embargo, a pesar de que no puede hacer nada y está viejo, sigue haciendo de la suya, digamos, sigue teniendo romances, sigue teniendo viajes, sigue haciendo de la suya. Entonces, era un poco este drama, digamos, este padre ausente, que toda sociedad, toda la sociedad contemporánea, tenemos, digamos, este gran padre ausente, digamos. Nietzsche dijo que Dios ha muerto, pero lo peor es que no, no, no está muerto, pero... Va cambiando de forma, ¿no? Pero no está vivo tampoco, está como en estado vegetal, digamos. Dios, entonces es difícil esta presencia. Oye, pero una pregunta, porque buena parte de tu literatura está puesta en la familia y en la sociedad chilena, ¿no? En cómo se ha venido desenvolviendo, cómo ha venido cambiando, y cómo se ha ido quedando un poco en el pasado, o más bien, también te lo leí en alguna entrevista tuya, ¿no? Que te sale mucho más fácil escribir de las generaciones... Y vamos a hablar de eso después, de las generaciones anteriores que las generaciones actuales o las generaciones más nuevas, ¿no? Hasta cierto punto bien anclado a lo que es el siglo XX, fines del siglo XX. Claro, yo soy del siglo XX. ¿Tú eres del siglo XX? Mis alumnos me dicen, oye, profe, muy siglo XX lo que usted dijo. Muy poco milenio. Oye, muy siglo XX. Claro, siglo XXI me resultó... Había que elegir, porque yo cumplí 30 años... El 2000. El 2000. Tenía que elegir. O era el siglo XX o siglo XXI. Y la verdad es que me quedé con el siglo XX, elección fatal. Pero el siglo XXI no me convence nada. No te convence mucho. Ahora, el XX fue un siglo dificilísimo también. Sí, no, sí. Pero tuvo un segundo, una segunda parte bien extraordinaria. El cierre fue bien notable. No, como sufrimiento fue, pero pasaron muchas cosas. Yo siento que el siglo XXI es como las películas cuando salen los títulos de la película y salen los bloppers. Todo lo que vivimos en el siglo XXI es como... Un blopper de siglo XX. Sí, no del siglo XX. Es como las escenas que fueron descartadas. Entonces, hagamos una guerra mundial, pero penca. Porque hagamos una guerra... Hagamos un... Un tirano, Putin. Sí, penca. Es como un tirano medio versión bizarra de Stalin. Claro, un Stalin muy penca. Hagamos revolución feminista, ya, pero hagamos versión bloppers. O sea, versión... La escena es descartada. Ahora siento que el siglo XXI no es un siglo muy serio. Todavía no ha creado nada, digamos. Literalmente también, ¿no? Hasta ahora ha creado algunos libros buenos, pero son solo versiones de libros del siglo XX un poco paródicas, digamos. Sí, la gran novela del siglo... Bueno, la novela en verdad es mamá del siglo XIX. La gran novela, ¿no? Sí, siglo XIX. Claro. Francesa, rusa. Sí, francesa, rusa. Pero el yo hizo el Proust del siglo XXI no... De comienzo, claro. No, no... A esta altura ya Proust había escrito todos sus libros, digamos. O sea, había empezado, había escrito varios de sus libros, digo, en 1924, y ya había escrito gran parte de su obra, digamos. ¿Y escritor del siglo XXI que te llame la atención? Son buenas, pero son versiones... Por ejemplo, Bolaño, un gran escritor, pero es una versión del boom latinoamericano... Pero es siglo XX. Claro, es una versión... Tardía, pero... Es siglo XXI porque es blooper. Es como si nada no se le da, pero versión descartada. Sí, ahora Bolaño como que me da la impresión de que como que no le gusta o reniega un poco del boom, o sea, es como... Joder, él es el boom. Probablemente lo admira, pero también lo detesta. Bueno, pues es el juego, él agarra el boom y como lo ve, puede jugar con él, puede un poco hacer parodia. Es un siglo XXI paródico, digamos. Pero no he inventado nada, quizás no tiene por qué, hay siglos que no inventan nada, no sé, el siglo VI, no sé. Claro. El siglo es así. Probablemente entre el siglo V y el XV, el XVI... No, estuvo el XIII que estuvo bueno. No, no sé, bueno. ¿Qué pasó el XIII? Hubo el renacimiento, el renacimiento del siglo XIII. El renacimiento... Claro, un poquito... Pero el renacimiento italiano es un poquito posterior. No, pero... Bueno, lo mismo, pero hubo siglos buenos. Pero sí, creo que el siglo VI es como un poco... Bueno, no sé. El auditor puede decir, no, el sexto fue increíble. Pero probablemente alguien está comentando ahora en las redes sociales... Claro, el sexto... ¿Cuál es tu siglo referido? Claro, nuestra ignorancia total sobre el siglo VIII. El VIII también tuvo bueno. No, más o menos. No, más o menos. El VIII más o menos. Ahora, los siglos fomes construidos sobre los siglos entretenidos. Claro. El XX estuvo increíble, pero sí, fue más con el de todos, digamos. Claro, lo que pasa es que también la evolución de la humanidad, uno diría, es un fenómeno más bien exponencial, ¿no? Diría que con la inteligencia artificial, con la computación y la inteligencia artificial evoluciona a un ritmo impresionante. Claro. En cambio, probablemente... Hay un buen libro de un escritor americano israelí que se llama Oded Galor, que se llama El viaje a la humanidad, que muestra básicamente que hasta el siglo XVIII la humanidad no había cambiado prácticamente nada, en dos mil años, tres mil años. O sea, lo egipcio, un egipcio promedio no vivía muy distinto de un ciudadano de Londres del año 1300, no 1400, la época de... o 1500, Shakespeare, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Y de ahí de repente agarró un buen impulso. No, lo del siglo XVIII es impresionante. Impresionante. Casi todo lo que hablamos hoy fue creado ahí, digamos. Y el siglo XX es el de la masificación de todo, de la educación, de la salud, del voto. La expansión de la clase media, en los países que les fue bien. Bueno, Ignacio es alguien que se dedica como economista a la historia económica. Sí. ¿Sabes? El siglo XVIII fue el que inventó la economía. Bueno, en términos económicos, o sea, digamos, cuando nosotros hablamos de un concepto tan común para nosotros que es el desarrollo económico, el crecimiento económico, ustedes quieren, es un concepto que tiene 200, 250 años, digamos. Parte con la revolución industrial. Antes de eso el mundo era plano en términos de crecimiento. El ingreso per cápita fue constante durante siglos y siglos y no había diferencia entre regiones. Entonces lo que tú dices, un africano de un europeo no tenía estándares de vida muy distintos. La gente tenía una esperanza de vida 25 años. Eso era. Y era así en todos lados. Y con la revolución industrial y la introducción de la democracia liberal, esas dos cosas de la mano, puff, tiene el mundo para adelante, pero también son la primera fuente de la desigualdad, porque hay regiones del mundo que les va mucho mejor, los anglosajones, después los europeos, y otros que se quedan rezagados. Entonces es muy... Bueno, el socialismo real e hijo de este progreso, bueno, el socialismo real, pero el socialismo real e hijo de esta... de este periodo de progreso acelerado, ¿no? La revolución industrial, siglo XVIII, siglo XIX. Ahora hay... Bueno, en el manifiesto comunista, de hecho, Max y Engels le reconocen ese atributo al capitalismo, esa fuerza creativa, ¿no es cierto?, y generó la riqueza impresionante. Pero a partir de ello construyen una serie de desafíos y problemas que amparan su tesis, ¿no?, de la lucha clases. Hay un libro magnífico que es del 42, 43, de un crítico literario americano, o inglés, no sé, Edward Wilson, se llama Hacia la estación de Finlandia. Edmund Wilson. ¿Ah? Edmund Wilson. Edmund Wilson, perdón. ¿Te leíste ese libro? Ah, yo sé. Impresionante. El libro básicamente lo que hace es un relato sobre la forma en que se fue construyendo el socialismo real, digamos, el socialismo de los bolcheviques. Y por eso se llama la estación de Finlandia, porque es cuando Lenin vuelve a Rusia a hacer la revolución bolchevique en el año 17. Es un libro maravilloso porque en el fondo dice que, no sé, Vico, creo que uno de estos filósofos escribe... Michelet descubre a Vico. Claro, descubre por azar en una biblioteca, porque le pasan un libro a Vico que no sé qué que era, lo lee, y esto lo transforma totalmente a Michelet, y Michelet después es leído por Marx. Michelet es el historiador francés. Claro, que es el gran historiador, que es el primero como que desancla la historia y el fenómeno histórico de cosas trascendentes, metafísicas, como lo divino, digamos. La historia del pueblo. Claro, y lo asocia como al pueblo y a la sociedad como un ente vivo, ¿no? Claro. El marxismo, o sea, Hegel, pues, Marx lo recoge en... Claro, el sujeto histórico de Michelet es el pueblo francés. La idea de que el pueblo francés tiene un destino, y entonces he empezado a escribir que son libros maravillosos. Tiene un libro increíble que es una historia del mar, se llama Lamea. Sí, sí, sí. Imagínate cómo hagas una historia del mar, digamos. Es maravilloso y muy convincente, por supuesto que la historia de Ves, más profesionales, hoy en día dicen, no, está equivocado, esto no es así, esto no es así, pero no es lo mismo, pero muy convincente. Y ese libro de Monopouloson es genial, porque, claro, llega a esta idea de que un libro perdido en la biblioteca, de un autor que ya había sido totalmente olvidado, puede terminar en una revolución social. Oye, una última anécdota, y nos vamos a una pausa, y ahí vamos a hablar de los bloopers del siglo XXI chilense, digamos, de lo que estábamos, el de contingencia. Pero una anécdota que se la leía a Orlando Figes, el historiador inglés, en el libro de la Revolución Rusa, cuenta que los censores del zarismo, cuando llegó el capital de Marx, vieron el libro, y lo leyeron, para ver si lo censuraban o no, y dijeron, no, o sea, que más este libro no lo va a entender nadie, es una cuestión tan compleja que si alguien lo lee no lo va a entender, así que no hay peligro ni riesgo asociado. El libro, pum, pimple, aprobado, entró a Rusia. Esto no aprendió, cabrón. Esto no aprendió, y bueno, pasó lo que pasó un par de años después. Bueno, vamos a una pausa. Igual no lo entendieron. De realidad no lo entendieron. No sé qué entendieron, pero lo que se entendió... Por lo menos Lenin no entendió mucho el libro, pero... Claro. Y me inventó otra cosa. Ya, vamos a una pausa a la hora liberal y volvemos con Rafael Luzio. Agricultura TV Damos de regreso. En la hora liberal, por Agricultura, Agricultura TV, con Ignacio Briones, Rafael Gumusio. Y yo, ahora voy a mostrar un poco más la contingencia, los bloopers de nuestra historia reciente, que parece que la historia reciente es bien especial. Y te quería hacer una pregunta. Dentro de los mitos urbanos, muchos discuten quién fue el primero que catalogó al octubrismo como octubrismo. ¿Fuiste tú? Hay una buena discusión. Y yo, bien detestable, la gente dice, no, yo fui, yo fui, yo fui. ¿Pero la puedes reclamar? Sí, pero unos amigos míos que hacen arqueología tuitera, un trabajo muy difícil, llegaron a la conclusión de que había, antes de que yo pusiera turista en Twitter, otro lo había puesto, pero lo había puesto como algo positivo, como algo de salsa. Parece que el primero que lo puso, por lo menos en Twitter, de manera peyorativa, fui yo. ¿Fuiste tú? Sí. Así que me... ¿Y qué es lo que pusiste? ¿Cuándo y qué pusiste? No, porque era como, este típico espíritu, el octubrismo, cuando yo hablaba de octubrismo, no estaba hablando de la gente que estaba en la calle, digamos, y mucho menos de los jóvenes que protestaban, no los conozco, sino que estaba hablando de la gente en Twitter, o la gente de mi generación, que había muchas, gente de mi generación, de mi mundo, que yo conocía perfectamente, con los que había convivido, que de repente pasaron de ser más o menos políticamente anónimos o sin ninguna relevancia histórica, trabajando tranquilo en Mercurio, o en Melodición, o más o menos tranquilo, o en Estados Unidos, o en su universidad, y que despertó este espíritu político. Todos se volvieron chiquibara. Claro, y sobre todo lo que yo llamaba octubrista es la idea de que un movimiento social sin orgánica y sin jefes, y sin peritorio, era mejor que uno con, o sea, era la idea de, cuando yo decía, pero aquí le falta... El líder revolucionario. Le falta un líder, no, aquí estás equivocado, justamente la gracia es que no hay un líder. Aquí como que le falta un peritorio, no, la gracia es que... Entonces, eso ya me llamaba octubrista, que es la tesis, la teoría de que en la nueva revolución, en el siglo XXI también me ayudaba también, en el siglo XXI no se necesita ya líderes, ni jefes, ni... ¿Cómo explicas tú, esta es una pregunta que yo me he hecho muchas veces, que tanta gente pensante, inteligente, instruida, de repente en un momento dado, pareciera dejarse llevar por la emotividad, dejar todos los asesinos de lado, al punto de defender o invocar explicaciones o tesis absurdas, como la que tú estás diciendo. Claro, o te lo complemento con otro y te lo dejo planteado también. En el mundo artístico, al cual tú perteneces como escritor, nunca olvidaré que cuando se destruían y se profanaban los monumentos, varios, incluyendo el Consejo, el miembro del Consejo Monumento Nacional, decían que no había que hacer nada porque esto era arte popular, y que por lo tanto el rayado del monumento era una expresión artística, o vandalizar una casa que es patrimonio histórico, lo mismo. Y uno dice, pero ¿en qué estás pensando? ¿De dónde dejaron el pensamiento y la razón asusado por esta ola emotiva, que parece que es tan fácil de tragar incluso en mentes instruidas? Sí, mira, que cada cierto tiempo la gente quiera destruir los símbolos, o quiera hacer revoluciones, y que la gente inteligente esté a favor, no tiene nada de sorprendente, eso sucede bastante a menudo. Lo que me parecía más complejo, porque yo me trataba desde el lado de que, porque yo le partía de algunos cambios y algunas transformaciones, y de alguna, de que había que hacer cambios y transformaciones, pero me ponía del lado de ellos, o de ese lado, y decía, pero esto va a ser contraproducente y no va a lograr el objetivo, sino que va a lograr lo contrario, que es lo que sucedió por lo demás. Entonces, y decía, ¿por qué? ¿De dónde está esta tesis de que un movimiento tiene que ser inorgánico, no tiene que tener un rostro, no tiene que tener un partido, no tiene que estar bajo ninguna...? Entonces, y de repente descubrí cuál es la razón, es que desde el punto de vista del costo personal, desde el punto de vista del costo de valentía, es el más gratis, el más fácil. Entonces, tú te puedes enmascarar, que puedes poner una máscara porque asusta más a la burguesía, porque más... porque también lo pases porque no quieres que te vea. No, que asumir el costo se le pide. Claro, yo pensé, y después me quedé mirando, porque me quedé mirando muchas películas sobre el ejército rojo alemán, la RAF, y sobre varios grupos terroristas de los 70. Y yo miraba a estos grupos terroristas de los 70, y la forma de ver el mundo, su panorama del mundo, y de la realidad, es exactamente igual que el de estos jóvenes, muchos de estos jóvenes de entonces y todavía de hoy. Pero, ¿por qué tomaron las armas? Y esto no tomó las armas. Porque en el fondo, moralmente, es tan igual, piensan que el mundo tiene que... que esta solución de hacer terrorismo urbano podría ser una solución. ¿Por qué no la toman? Porque saben que hay un riesgo. Entonces, lo que me horrorizó más del octubrismo... ¿Cómo se acobardía revolucionaria? La gran cobardía. Entonces, decía, ¿por qué este tipo que nunca lo he visto, que cuando estábamos empezando el clínico, o empezando cualquier actividad esta, y lo llamábamos por teléfono y decíamos, ¿por qué no venía a ayudar con nosotros? No, no, es que en el Mercurio no me dejan. No, es que estoy tranquilo en mi casa. ¿Por qué toda esa gente que estaba siempre tranquila en su casa, que nunca había manifestado ningún fervor, de repente despertó? Ese era el octubrista, porque los que siempre han tenido fervor no son octubristas. Están despiertos de rato, digamos. Sí, pues si una persona que está en todos los momentos sociales está en este, por supuesto que es lógico que no se le podría a uno poner ningún adjetivo peyorativo, más que, bueno, iluso, digamos. Pero ¿por qué? Eso es lo que me llama atención. Y claro, mi conclusión es que todos estos movimientos postmodernos del siglo XXI, el chaleco amarillo, el octubrismo, también el votante de mi ley, de otra manera también, es este movimiento de personas que no tienen ningún costo asociado. O sea, yo estoy, primero veo el mundo del pasado, es perfectamente malvado, y el mundo del futuro es perfectamente angelical. Pero ¿cómo la gente cae en ese idiotecio? Eso obviamente... Pero es que no hay otra. El votante de mi ley, el que va a ver a mi ley a Luna Park, piensa igual que el de este guío, que tú le decís, como Argentina es una mierda, todo es una mierda, todo el mundo ha hecho, son todos los ladrones, pero yo voy por mi ley porque voy por la esperanza, porque todo en el futuro va a ser distinto. Y uno le dice, pero tu vida está peor que hace seis meses. No importa, porque siempre estuvo mala, pero ahora sí que está mal. Ahora tengo lo que decían en el estallido. Estamos mejor porque sabemos lo mal que estamos. Entonces... Claro, pero con una diferencia grande, en todo caso, que es que en el caso de Argentina, efectivamente un país que ya tocó fondos destruidos por la creptocracia peronista, en el caso de Chile uno podrá tener sus propios juicios de opiniones, pero hay ciertos datos objetivos, digamos, que muestran que el país tenía una base de progreso importante. Otra discusión, digamos, es cómo uno mejora, cómo subsana cuestiones. ¿Te fijas? Entonces a mí siempre me ha llamado mucho la atención, vuelvo a mi pregunta original, que gente preparada, inteligente, al final del día, al final del día, caiga en... venimos a decir, antes todo era abuso, injusticia, y estábamos dominados por una gente mala, y ahora viene el hombre nuevo, y vamos a estar guiados por gente buena. No, pero la gente inteligente instruida no es un argumento, porque la elite intelectual francesa de los 60 era maoísta. Yo lo sé. Y Mau era una de las personas más crueles, y además no tenía ni idea ellos de lo que hacía mal Mau, no le importaba a Mau. Estoy de acuerdo, entonces no hablemos de la gente común y violenta, la que estaba dormida en su casa, porque esa gente despierta, digamos, y es capaz de creerse que todavía hace una impostura, y lo de mañana es todo un... Pero vuelvo a Argentina, yo también creo que, por ejemplo, en Argentina también hubo un abuso que vamos a tener que todos pagar de la idea de que la cleptocracia argentina era tan mala, y que el peronismo era tan malo, y que Argentina estaba tan mal. Ese discurso que se fue, que tenía base en la realidad, de que todo está mal, y que todos son ladrones, y que todos roban, terminó por destruir. Y la verdad es que uno ve con mi ley que no estaba todo tan mal, porque de hecho mi ley ha logrado destruir algunas cosas, eso significa que esas cosas ya existían, para destruir algo debía haber existido algo. Entonces, en Chile hubo un abuso, por supuesto, de todos nosotros, y yo en ese sentido me sentí completamente responsable de un discurso de que está todo mal, todo es un robo, todo son ladrones. Claro, es cierto eso, porque efectivamente está esta idea de cómo la profecía autocumplía, o sea, en el fondo uno siempre tiene que criticar porque si no criticas, las cosas no cambian, pero cuando tú estás permanentemente poniendo todo en cuestión y no reconoces lo que funciona, bueno, al final, ¿cómo le explicas a toda la gente que efectivamente, oye, como dices tú Ignacio, había una base de progreso? Y yo creo que eso se combinó con otra cuestión, que esta idea de Popper, no los utopismos, que son los más peligrosos en un contexto democrático. Las refundaciones. La democracia liberal es fome, es súper fome, es poco épica, salvo cuando no la tienen, ¿no? O sea, yo estoy seguro que cuando cae el muro fue una cuestión muy épica, muy fuente. O la de recuperar la democracia en Chile, o una épica de trato. Exactamente, exactamente. Pero cuando vive en democracia, cuando tienes que someterte a las reglas del juego, cuando nunca ganas todo, porque en democracia nunca se puede ganar todo, sino que son avances parciales, o retrosos parciales, esa cuestión termina siendo media cansina, y yo me imagino que en este mundo que tú lo conoces bien, Rafael, el despertar de la utopía, el despertar de los ideales, aun cuando venía con esta cosa feroz de la violencia tan desatada, que nunca en democracia tiene justificación, yo creo que alguno lo hizo lamentablemente confundirse y equivocarse muy profundamente. Y yo creo que también como hemos creado una sociedad de la petición. Sí. De la indignación. No, y de la petición. Yo pido y doy, y me dan. Pero yo no pongo. Yo creo que la gente pone, pero también ha hecho como la visión de que uno es responsable de lo que sucedió, digamos, y lo que está sucediendo es algo que está muy fuera de nuestro ámbito, y yo creo que en Chile no lo vi, y la gente no lo vio. Ahora lo veo un poco más en el sentido de que, mira, primero no, no es la última mierda del planeta, y luego esta última mierda del planeta la construiste tú, y esto ha funcionado porque lo hemos hecho bien todos. ¿Tú eres medianamente optimista a lo que viene? No. ¿O más bien pesimista? No soy optimista de nada. Generalmente nunca he sido optimista. Y me equivoco a la mitad de las veces, porque, pero no soy... O sea, si te equivocas a la mitad de las veces y no eres optimista, puede que haya algo, alguna esperanza en el futuro. Claro, no, no, debo decir que estoy, que sí estoy mucho más optimista que hace cinco años, digamos. No, es que era... Yo creo que Chile tiene una cosa bien sana. Siempre creo que nos toca como el mejor de lo peor, digamos. Por ejemplo, nos tocó el mejor presidente revolucionario de los 70, que fue ayer. Nos tocó, creo que yo, el mejor de los dictadores sanguinarios, en el sentido de, no el mejor, era un bárbaro, pero no era Stroster, digamos. Y no era lo argentino, no era... No era Videla, la junta. No era un... Claro, era un borracho que declara la guerra argentina, digamos. Nos ha tocado el mejor presidente neoliberal y nos tocó, creo que el mejor presidente de la nueva izquierda. Dentro de... O sea, de lo malo, tú dices, podemos elegir lo mejor. Nos podía haber tocado Pablo Iglesias. No, Jaube, Jaube. Nos había tocado Jaube, ¿me entiendes? Nos podía haber tocado Frafra, en vez de Piñera. O París, ¿me entiendes? Sí, al margen del... Sin duda, por ejemplo, para la pandemia o para el terremoto del 2010, yo creo que no hay a nadie mejor en todo Chile que se hasta Piñera. Nos tocó Ricardo Lago, una suerte grande. Creo que dentro de nuestra mala suerte hemos tenido buena suerte en ese sentido. Y creo que la convención fue una enorme suerte que tuvimos, porque creo que son muchos temas que estaban en discusión, que estaban siendo discutidos. Fue una forma de cerrar discusiones también. Sí, yo creo que se probó y para el acento de la izquierda fue una gran oportunidad de decir, oye, estas ideas que están dando vueltas son realmente populares, sí o no. Bueno, no son... El test del mercado democrático se pasó dos veces. Es un punto. De hecho, una cosa que te quería preguntar sobre eso, lo voy a atar con tu rol en la universidad, Diego Portales. Una de las tesis que se cayó, por así decirlo, sobre todo en la primera convención, fue esta de el identitarismo, por así decirlo, de múltiples reivindicaciones individuales de grupos que tienen traje a la medida y se cae. Y esa lógica identitaria, ¿no es cierto?, que yo creo que la izquierda le genera una preocupación porque va en contra del postulado clásico de principios universales, del universalismo, se mezcla con una segunda cuestión detrás de la identidad, que es la victimización. Y la victimización, por lo tanto, también reivindica el lenguaje políticamente correcto y en la academia lo has tenido algunos roces por expresiones que has dicho, perfectamente sensatas, me parece a mí, dentro de la libertad de expresión que todos tenemos, pero que han chocado con esta victimización y con esta mirada identitaria que al final saca un comodín para acarcelar el debate, saca un comodín para no dar un argumento en contra y eso me parece que desde la reflexión y el diálogo es... pero la suerte es que por lo menos en Chile tuvimos la suerte de que lo dejamos a un árbitro que se llama la política, digamos. Al soberano popular. Claro, lo transformamos en política. No así en todas partes del mundo, digamos. En Estados Unidos estas tesis identitaristas nunca van a ser sometidas a elecciones porque van a ser el candidato Biden que no es candidato de esa idea. Luego esta idea van a seguir flotando en las universidades, nunca van a ser sometidas al juicio popular, luego van a seguir ahí y todo el mundo va a seguir pensando que sí son tesis que tienen... Entonces van a influir en Hollywood, van a influir en la universidad, van a influir, que es lo que les gusta hacer, influir, pero no... También hay que decir que fue derrotado después en la segunda convención la idea de lo contrario, o sea, la idea de que Chile era el mismo de antes, que no había cambiado nada. Entonces creo que fue un muy buen test para decir, no, o sea, es que la gente sí quiere cambios y la gente no está en el Chile de los años 20, digamos, pero no quiere... quiere leerlo y comprenderlo. Claro, esa es un poco la idea que hemos hablado tanto, esta vuelta larga de Chile, que finalmente con un largo papel descubrimos lo que no queríamos ser y probablemente con eso nos acercamos a algo más a lo que tal vez podríamos ser. Claro, yo creo que ha sido... Pero sí, yo cuando... en octubre del 2019 o en noviembre, yo no veía esa posibilidad, no... No, no, ese minuto no veían posibilidades ni caminos de salida. Vamos a una pausa y volvemos con Rafael Gomucio a la hora liberal. Agricultura TV y... Estamos de regreso a la hora liberal con Ignacio Briones y con Rafael Gumusio analista sagaz y afilado escrutador de la sociedad pero sobre todo escritor escritor de los parientes pobres yo quería partir leyendo, me gusta siempre alguna vez leyeron un escritor que el primer párrafo la primera página era lo único importante de un libro en la puerta entrada claro, lo que uno termina realizando y en la puerta entrada salía de una novela y esta parte es así usted tiene un olor que me resulta familiar le dijo el papá a la tía Esther su olor también me resulta familiar a mí le respondió ella después empezaron a andar de la mano por el jardín se pusieron a comer juntos y se fueron a la misma pieza donde duermen ahora el papá sinceramente no entiende por qué no podría serlo si la tía Esther es su novia le explicaron una vez quién era y él parece que se indignó y trató de pegarle a la enfermera al enfermero que se lo dijo ¿quién es el papá? el papá de estos parientes pobres sí después de terminar la novela me di cuenta que el papá no tenía nombre ni la familia tampoco tiene apellido no tiene apellido tampoco pero tiene unos primos, los barrias los barrias sí los barrias son pero no tienen apellido por eso quise un poco que a través de esto de que todo el mundo pudiera identificarse como que tú le pudieras poner el apellido que se te ocurra ahora este concepto de el papá es medio virulo ¿no? no, no el papá no, si pobres no son digamos pero no son tampoco millonarios digamos son el padre este padre ausente que de alguna forma destruye a sus hijos que lo que pese sobre ellos es un macho opresor del siglo XX totalmente es un macho opresor del siglo XX el siglo VII también es esa figura del patearca digamos pero al mismo tiempo es un patearca que es escultor no es un patearca que es dueño de un fondo digamos sino que es dueño de un nombre nomás que no se queda nombrado en la novela está ese juego ¿pero el papá es la oveja negra de una familia más tradicional? sí sí claro sí sí pero son todas estas cosas muy clase media chilena clase media alta en que ya hace mucho tiempo que no hay o clase alta venía de clase media claro clase media empobrecida de la que yo pertenezco digamos y no solo yo sino que todos los que me rodean mis tíos mis primos somos todos del mismo ese mismo mundo con un bonito mobiliario las casas cerámicas pero en la cuenta la gente es muy poquita con una antigua vajilla porcelana y buenos cubiertos un poquito ajado oye y la tía Esther es la hermana de un incesto un incesto nada menos nada menos pero hay algo hay un así diría parafraseando a carrera ¿hay algo real? no hay varias hay varias en tu vida familiar de este no no de tu padre pero de algún padre de alguna pero sí ayer estaba hablando con unos tíos y hay muchos casos de 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 mujeres o de hombres que han sido novio o marido de varios de mis tíos entre primos entre primos entre hermanos entre hermanos sí o sea que son ella estuvo con él y después estuvo con él y incluyó algunos abuelos entre medio es como que una ¿en serio? claro a veces como que porque con primo era bien común digamos las clases altas sobre todo pero parece que varias veces unos tíos míos uno le dice al otro oye ¿te gusta ella? sí ya entonces me me resto ahora yo me imagino que lo que tú estás buscando es más bien la figura literaria de la sociedad chilena como una sociedad incestuosa claro sí no sea muy incestuosa es pequeña es pequeña y además queremos que sea más pequeña aún digamos es divertido porque es un país enorme en que la gente vive muy cerca cuando es absurdo digamos uno ve el mapa y diría bueno esta gente puede vivir pero no todos vivimos cerca todos vivimos pegados y todos vivimos apegados a la misma falda digamos todos somos todos somos el huérfano de alguien digamos es lo que descubrió muy bien la zona de Montesinos la figura la figura del huacho digamos pero esto del huacho también nos hace como pariente de todos digamos en Chile es impresionante como el dueño el hombre más rico del país habla como como el último de su empleado hablan igual y no se lo hablan igual sino que se oyen de los mismos chistes piensan las mismas cosas y decían las mismas mujeres a veces o los mismos hombres entonces eso hace que sean como una sociedad hiper desigual y el nuevo tipo totalmente igualitaria ahora pero cuando tú planteas la historia de esta familia tan tradicional pero tan disfuncional con este padre tan presente como figura pero tan ausente en lo cotidiano hay más bien la idea de que finalmente el proceso hay un cierto proceso de descomposición de los grupos familiares más tradicionales que es bastante irreversible o que en realidad siempre estuvo descompuesto y ahora básicamente ya cuesta menos transparentarlo no es sociológica porque no es como es como trabajo con símbolos son símbolos como arquetipos mentales que como nosotros nos hemos desconfigurado digamos la sociedad no es tanto un análisis digamos de hecho familias tan numerosas como salen en este libro son cada vez son muy escasas 11 hijos 11 hijos sí pero yo no busqué ser como un un reflejo de un fenómeno social sino que más bien un reflejo de una de una serie de mitos de ideas de ideas que flotan en nuestra en nuestra forma de ver el mundo digamos es como da un poco lo mismo yo conocido gente que tiene casas como patronales por ejemplo no sé tiene una casa como de fondo y todo increíble y tú le preguntás que viven y no viven de un relleno sanitario que les paga el la red entonces sigue todo el la carreta el caballo el guaso sale con su manta de castilla pero en el fondo lo que cultivan es caca digamos bueno hoy día entonces claro eso pero 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 tú dirías pero renuncia al mito si en el fondo para qué para qué vaya a salir con tu caballo si tu caballo no vaya a ver ningún pino si en el fondo lo que estás mirando es una caja que se está pudriendo en tu tu campo pero eso pero creo que ese juego de los símbolos es muy interesante ahora Chile es un país de mitos ¿no? si el gran mito es el gran mito de la vida agraria del mundo rural cuando somos un país que vive el cobre digamos sin embargo no es que uno vea gente en la calle vestida de minero digamos el cobre pero si tú miras la discusión de los últimos años especialmente 18 de octubre ese periodo era puro mito ¿no? ¿cuánto mito eslogan mitificado por decirlo de alguna manera? también hay un también eso fue muy interesante del 18 de octubre que fue el juego con los mitos de la UP o los mitos de la izquierda digamos el perro matapaco era un mito claro era como la pelea entre los mitos de la barra de brava la barra de fútbol y los mitos de la izquierda digamos y era llamativo y fue una pelea bien bien intensa y yo claro yo le reproché mucho a mi sector político como la centro izquierda y a la izquierda actual no haber peleado por esos mitos digamos haberlo abandonado no haberse lo regalado digamos oye pero cuando tú cuando tú vas y y cantás el pueblo unido delante de la masa de claro pero el pueblo unido está escrito en contra de eso digamos oye y una pregunta como escritor de hecho acéptela siempre se dice que antiguamente en la política había grandes discursos grandes oradores y tenemos muchos ejemplos el propio presidente Allende era un gran orador no podrá estar de acuerdo o no con él pero era un gran orador y que eso se ha perdido y que era mucho más efectista más inmediato y yo siempre he tenido la tesis que quizás esos grandes discursos tenían que ver con la posibilidad de que los oradores los líderes podían construir mitos que nadie tenía la capacidad de escrutar si eran ciertos o no y por lo tanto metían eslóganes bien construidos a lo largo de un hilo narrativo que era el gran discurso y que hoy día uno diría bueno con toda la información en la tecnología es mucho más fácil escrutar si te están englubiendo o no te están englubiendo todos estos pascheques y que se yo ¿cómo ves tú esa parte? porque por el otro lado es cierto también que esa capacidad de escrutinio que tienen las tecnologías cuando hay exceso de información deja de ser tal también ¿no? entonces ¿cómo ves tú esa...? Es que la política de antes del siglo XX digamos eran representantes de corrientes de pensamiento filosóficas filosóficas teóricas digamos como el socialismo el comunismo la euceristiana el conservadurismo y entonces evidentemente que un político era un portavoz de un mundo ideológico y no hablaba no hablaba solo desde sí mismo sino que hablaba en torno a eso digamos pero construía su rol era construir grandes cuentos para las grandes masas claro porque venía de grandes cuentos no sé mi abuelo fue uno fundado de la ADC pero gente como todos como Frey Montalva eran lectores de NIO eran pensadores eran personas que venían de pensadores entonces hoy día eso no existe ya claro venían de Muñe o de Maritel entonces cuando empezaban a hablar venían de ese discurso por lo cual era evidente que venían ahí digamos esto vale para la izquierda ¿cómo encuentras tú el nivel cultural o a quién rescatarías tú de los políticos actuales? no yo no encuentro que sea malo el nivel cultural en sí porque incluso esto pasaba también por ejemplo no sé los palestros eran del mundo popular por supuesto que hablaban de manera más popular pero también venían de este pensamiento de una idea de pensamiento de una filosofía detrás con lo cual esto subía al nivel del debate en general digamos porque era un debate que estaba sustentado en un en un en un pero la izquierda de la generación anterior era la tuya era una izquierda muy lectora hoy día no sé cuánto de eso queda ¿no? da la impresión de que al presidente Moritz le gusta leer pero no lee poetas digamos es que hubo una época en que en la política aunque tú no leyeras ni un solo libro eras lector igual ¿me entiendes? o sea es como como cuando cuando no sé Edith Piaf que es una cantante francesa muy importante cantaba en la calle era cantante de la calle no sabía ni leer ni escribir digamos se transformó en una cantante muy importante porque la calle en la calle flotaba digamos entonces claro eso de repente eso ya no es así no es así claro puede haber igualmente políticos muy cultos lo hay pero el nivel de todo el debate es muy muy bajo digamos no es una responsabilidad individual ¿tú has hecho ghostwriting político alguna vez? sí muchas veces ¿ha hecho? sí mucho ¿y qué tal la experiencia? muy entretenida sobre todo más me gustaba cuando tenía que hacer de gente donde no estaba de acuerdo digamos en meterme en un discurso de alguien que no estaba de acuerdo con nada y trataba de hacerlo bien pero con medio algo habrá hecho bueno sí también sí que he escrito no también he escrito a veces como los programas la presentación del programa digamos ah ya he escrito para izquierdas pero también para para alguien no tan de izquierda no no en política se ha escrito más bien del centro izquierda pero he escrito para líderes empresariales líderes muchas veces también he respondido entrevistas entrevistas que mandan por fax ¿en serio? entonces a veces hay un amigo digo ¿qué libro le dio el verano? si invento el libro que le dio el verano el político que es el libro de un amigo mío porque nada para oponerlo pero eso ya no se puede por transparencia ya todas esas cosas no se pueden pero eran eran entretenidos muy entretenidos muy qué loco oye y lo otro lo otro Rafael que yo cuento que ha sido uno de los hits dentro de la opinología y el análisis son tus reseñas que haces en Exante de personajes políticos y por ejemplo Daniel Jaue el peor de los héroes se llaman los títulos geniales Gabriel Boric el aprendiz de brujo hiciste hasta una reseña del perro Matapaco perdida total ¿cómo te... porque ahí como que tratas de meterte un poco en la silla y en la piel del observado como te digo en la política en mi casa siempre ha sido el... nunca se ha hablado de fútbol en mi casa ni de ningún deporte el único deporte que se habla de la política que no era un deporte pero... podría hacerlo pero podría hacerlo y me interesa y me interesa y me interesa y me interesa mucho y así que lo me meto un poco en la piel de entenderlo como funcionan son... para mi ha sido un desafío porque de las generaciones anteriores yo los conocía a todos los había entrevistado mil veces o sea no... pero estos no estos no los conozco entonces para mi ha sido como un desafío de entender como funcionan digamos ¿y lograste entender a Jaue a Boric? yo creo que lo entiendo si si Jaue me da un poco de pena digamos porque creo que que está siendo totalmente masacrado por su propio ego digamos ¿y Boric? a Boric le tengo cariño le tengo auténtico cariño y compasión un poco porque es el puesto que está me parece a otro le tengo cariño me resulta indignante durante sus intentos de salida del libreto digamos cuando o sea cuando trata de volver a ser joven todas esas cosas me parece un poco cuando vuelve a la barra brava sobre todo tiene una cosa un poco sobreactuada que me es un poco impostado sí me llama la atención pero me parece una persona muy sensible inteligente me parece una suerte que lo tengamos si tú mirás el elenco de la generación una suerte considerando lo que pudo ser digamos el elenco de la generación realmente sobresale y yo creo que tiene mucho futuro yo creo que va a ser presidente varias veces más no sé por qué alianza socialdemócrata no puede sorprender puede terminar siendo republicano oye no tenemos que ir no tenemos que hacer una pregunta corta muy corta 10 segundos en esa línea como otra vez este escritor ha habido toda una estrategia del gobierno de instalar este discurso que ellos han estabilizado todo una columna de la ministra Vallejo la semana bien increíble diciendo que ellos tenían una gran gestión en 10 segundos es creíble todo eso se puede construir algo creíble de la base de que hiciste lo contrario bueno no sé yo creo que algo cierto hay porque no estamos peor y no estamos no estamos encima del volcán igual el cuento que que si tú venías a cambiarlo todo y tu discurso es que es que lograste que las cosas fueran tú en el igual es súper es súper triste digamos como no sé decir como que tu mayor logro es llegar a la hora es como muy 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 el mito de Sísifo pero castigado a subir la piedra una y mil veces pero yo creo que sí sí yo creo que que el gobierno le costó entender el el etos de de su propia coalición o sea logrado entender que lo de la concentración y lo de y lo de la nueva mayoría no fue un error sino que era no fue no fue hoy no pudimos hacerlo de otra manera sino que entendieron les costó mucho que detrás de eso había ideas así que había nos tenemos que ir si no nos van a colgar o nos van a cortar así que muchas gracias Rafael por la visita el recomendado la semana naturalmente su última novela los parientes pobres random house está buenísima se disfruta mucho y muchas gracias 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 Rafael nos vemos chau chau chau